bueno me trajeron esta plancha de la marca tefal que se quebró la parte delante bueno si estás interesado de cómo repararlo ojalá te quede saber el vídeo y me apoyes aquí podemos vamos a empezar a desarmar la se quebró la parte de abajo aquí en el puro medio lleva un tornillo la parte de atrás lleva dos tornillos bueno aquí estoy viendo que la parte que se quebró es ésta y ésta es aquí este fue el daño de la golpe o caída bueno entonces significa que si está aquí así aquí entonces esta pieza se debe de poder retirar vamos a ver esta pieza bueno lo que nos interesa es aquí donde va el tornillo en la parte de arriba vamos a tratar de quitar todo eso ya alzamos todo esto retiramos bueno aquí encontramos lo que es el tornillo donde se quebró vamos a retirar vamos a retirarlo bueno esta pieza este es el tornillo que va ahí esta pieza esta pieza es la que va aquí si parece que va aquí exactamente aquí así va bueno esto nosotros pudiéramos pegarlo si pero el movimiento todo puede que se quebre se despegue bueno aquí vamos a ver que hacemos vamos a ir pensando agarrar esto de guía y traspasar y hacer un hoyo nuevo aquí y colocar un tornillo de estos pero más largo que alcance a agarrar esta pieza bueno mira aquí pues ya tengo un tornillo que tiene punta para sacar hacer hoyo perforar y el tornillo original es este yo lo voy a colocar este que es un poquito más largo este para que alcance aquí hacia abajo y aparte esto agarro busca rosca abra y aquí hacen rosca bueno vamos a ver si funciona bueno ahí ya más o menos falta poquito más ya no se mueve mucho vamos a darle poquito más bueno ahí ya quedó amigos perfectamente ya los movimientos estos pues es normal bueno entonces sigue lo que es la armada ahora igual se va a armar igual aquí así aquí el tornillo pues no le va a estorbar aquí bueno ahí bueno ahí bueno ahí bueno ahí bueno ahí bueno 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nada más. La verificación. Esta viene siendo como automática. No sé que viene siendo. Bueno. Ahí el cliente. Allá está lo que es el amperímetro Si está calentando 13 amperes Pero yo no sé Como se maniobra esto Dice modo normal y modo ecológico Economizador No sé A qué se deba Bueno, aquí el problema era que se quebró Y querían repararlo Bueno, eso sería todo amigos Como le hice, vieron Bueno, ojalá te haya gustado el video Ojalá me des tu like, compartas y te suscribas